Me llamo un palo presente ¿Qué vamos a hacer? Vamos por la carretera, señoras y amigas Tú me estás dando mal a ver Y a pronto me voy a descampar Gitanamí, por lo menos darte cuenta Gitanamí, amor, favor Tú no me dejas ni respirar Tú me estás dando deshacernos Mala vida Cada día será tras mi corazón Dime tú por qué, te pudo yo también Cuando tú me amas Como a un cabón Tú me estás dando deshacernos Mala vida Cada día será tras mi corazón Mi corazón Cada día será tras mi corazón Tú me estás dando deshacernos Mala vida Mala vida Mala vida Mala vida Mala vida ¡Venga! 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 ¡Fzentos chicos! ¡Venga! Mi corazón ¡Suscríbete! Mi corazón Sonido de música ¡Adiós! ¡Ya te pude! ¡Qué me pasé! ¡Ya te pude! ¡Sí! ¡Dancún Rotterdam! ¡Sí! ¡Ya te pude!